Música Cada uno lo vea Pues está bien, está mal. Cada uno tiene una imaginación que es más desarrollada y otro... Vamos a ver, es que el dibujo 2 ya trabajamos en mi clase. No me entero. El dibujo 2 ya trabajamos en mi clase, pero en mi clase. ¿En qué clase? Ya, pero más o menos en mi sector. Ah, bueno. ¿Lo me mandan bien? Bueno, vamos a ver, lo van a ver, Carla. Una cosa. Una cosa. ¿Has visto la letra última? ¿Estoy esperando todavía? Vale. ¿Ya habéis dicho una cosa? ¿Habéis dicho que tú a lo mejor nos cogió una cosa? ¿Y el compañero? ¿Y habéis coincidido en lo mismo? Pero hay un momento en que tú has visto una cosa y el abidón. Ah, perdón, que habéis visto otra cosa. ¿Cierto? Vale. Vamos a ver primero el dibujo. Voy a preguntar a algunos de cómo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué habéis visto? Pues, en un bico, un koala agarrar el error y luego es una pena con acceso de conexión. ¿Una qué? Una pena con acceso de conexión. ¿Una qué? Un bico, si ha pensado en otra cosa diferente. Aquí han dicho, es un koala, como agarrado un árbol, y otra idea es como una vena, y ahora aquí tiene como placas, digamos, de colesterol. Bueno, quiero únicamente aquellos equipos que hayan pensado en otra cosa diferente a la que ya se han dicho. ¿Turno de palabras? ¿Quién está en turno de palabras? Tiene un bico de tipo. Hemos visto, hemos visto dos pingüinos. ¿Dos pingüinos? Sí, sí. Es que mira. Venga, ¿quién nos lo va a aplicar? Esto aquí sería como la barriguita y esto sería como la fata. Entonces, si te pones en tensión perspectiva, veas así como los dos pingüinos. Y aquí hay que echar. Yo lo entiendo. Los pingüinos más difíciles. Ah, ¿la puerta? No, ¿en qué? ¿Era, no? Un pasillo y esto sería como puerta de entrada. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, ¿en este tipo? Hemos visto lo de koala y también hemos visto como si fuera un tronco. Un tronco. Y las pelotitas esas son como las burbujas hechas de reglamento que tienen aquí en el tronco. ¿La resina? Sí. Esta es la resina. La resina. Vale. Miguel, ¿tú eres del mismo equipo? Sí, sí, porque yo también he visto a dos personas, a ver que no lo han dicho, me ha parecido ver a dos personas gordas tocándose la barriga. Este equipo, ¿alguna cosa que no se haya dicho? Yo no sé. Está bien. Yo creo que tiene que explicarlo. Es que no. Si se le entra, ahí la pizarra sale y lo explica, ¿verdad? Venga. La resina es como para el centro de viajes de Cursera. Cuando te ibas a dormir, también, antes, había un pasillo ahí porque aquí estaban todos los años. Los ojos son un poco extraños, pero si se ve bien, parecen como dos personas. O sea, esto es un ojo, esto es otro y así, y aquí. ¿Cómo? Y parecen como dos personas. ¿Cómo? Pero los ojos están un poco... Ah, sí. Los ojos son. Vale, ¿cómo comentamos? A ver, estos dos ojos, ¿vale? Y son dos personas. O echando... Ya había visto que son como dos coches y que los puntos esos son como los focos de los coches. Los faros de los coches. Sí. Es que es un coche con sus faros y el enfrentado, ¿no? No, no, ya. No, todos los caros de los coches no, vamos a meter ahora. ¿Y qué la ves de equipo? Yo, bueno, eso, nosotros tenemos la iguana, pero después yo he visto otra que es lo de que han hecho ellos de los pingüinos, pero es, mira, me voy a levantar, es como si esto fuera un ca... Como, ¿verdad? Yo creo que tenemos la historia de los pájaros. Sí. Pues este es un cable y aquí están las patas de los pájaros. Ah, me acordáis de mí. Muchísimas ideas, todo perfecto a lo que uno observa. Fijate, hemos observado el de Hugo y ha habido un montón... Para el momento, ¿vale? Ahora estoy viendo la palabra, ya tiene la fe. Ha habido un montón de ideas. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un científico? ¿Vale? Cuando nosotros observamos algo, tenemos que poner en orden lo que observamos. Es decir, tenemos que tener muy claro lo que estamos observando para no llegar a una confusión. Porque, claro, si miramos a él como uno y cada uno tiene una idea diferente de lo que está observando, eso nos puede llevar a una confusión. ¿Es verdad? ¿Sí? En el siguiente, quiero saber qué es lo que observa ahí. ¿Qué va a ir? Venga. Una mujer mirando la hoja. Una mujer... Es decir, esto es una mujer mirando, ¿no? Es como si yo me pusiera así y mirando la hoja. ¿No es verdad? ¿Es una mujer joven o es mayor? Es mayor. Joven. Y una cosa, esto lo acabo de apreciar yo y mis compañeros no, pero ahí atrás se ve como una sombra y yo he visto una cara y parece vuelvo. Lo he dicho, es que hay sabor de amor ahí. ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Dónde? Tener compás que hay más sombra. Los niños científicos tienen que imaginar qué feo y crear un representante de cada equipo. ¿Dónde? Pero lo pegas tú. Lo que hemos visto es una señora mirando al cielo y hay un soba y es como la luna limpia. ¿Pero la señora es mayor o joven? Joven. No digo joven. Siguiente equipo, un representante de su hijo. Una señora yo. Joven, perdona, es que si ha salido compañero yo creo que tengo esa cosa. Una señora mayor, ¿cómo será por la cabeza? Una señora mayor, ¿qué fue? Mirando a la luna, que bueno, es una hoja pero representa a la luna. Vale, tenés. Ya dorme loco, pero yo veo un águila, un águila, se ve el águila. ¿Una águila puede salir en mi campeón? ¿Es que viene la águila? Sí, es que viene la águila. Es que viene la águila. La cabeza, que suele ser blanca, es una águila real. La roja, como así. Y este sería el águila. ¿Se ve muy bien? Bueno, yo, para verlo explicar. ¿Pero mira? Por ejemplo, se puede ver una señora, o me entiendo más. Una señora mayor, este sería el pelo, este sería el pelo, este sería la nariz, esta sería la boca, y esta es la barbilla. Y este sería un puente, pues esto lo abrimos. Es verdad, por eso decía, ¿qué veis? ¿Es una señora mayor o una señora mayor? Entonces, veis la nariz, los ojitos, la boca y la barbilla. Pero también, podemos ver, podemos ver una mujer joven, en que la mirada es así. Este sería el pelo, ¿no? Pero lo que tiene es el pelo. Aquí veréis, como si fuese la cuenca de los ojos, la orelita, miradme, la barbilla, y aquí como si te hubiera hecho como un collacito de los artiguos estos que van aquí. ¡Mira! ¡Mira!